¡Hey! ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches y ya saben, como siempre, yo tengo que empezar un videíto Dedicándole primerito a mi primer suscriptor, que es Papá Diosito Y ya saben que yo siempre bien acompañado con mi querida Tamita Ya saben, yo asciendo y deshaciendo mientras no esté el Quique Eso sí, le estoy dando, pero de comer, pero como no tienen idea Y eso sí, donde no ha de comer tampoco Oye, mi amor, una preguntita así, media capciosa ¿Tú te has pegado el caldo de tubo? ¿Pero cuál tubo? No sé si será PVC, será de aguas servidas, será de alcantarillas Pero sí, mi amor, en esta vez te he traído a una hueca famosísima de acá, del norte de la capital Sin más preámboles y menos palabras, vean, ya nos ganó A ver, nosotros íbamos a estar primero, ¡hey! No me quieras, fíjate, ya nomás buenas tardes, bienvenida Así que, bienvenida mami a este lugarcito ¿Cuál es la especialidad de la casa? Caldo de tubo Caldo de tubo Cazuela de mariscos y tiene una infinidad más de cositas Del mar a la mesa y de la mesa va tu barriga Princesa, vamos a que cojas el tubo Buenas tardes Hola, mi rey, buen provecho, abrazos de esa gente linda, ¿cómo se alimenta? ¿Qué tal están, ese? No quieren ni hablar Hola, mi rey, ¿cómo están, vecinos? Buenas tardes ¿La esposa? No, mi novia, pero futura esposa Ah, ya, sí, no, es que valga la redundancia porque eso no era para decir a los editores Y hasta inclusive para que comas, vea, inspirada Es jota jota ¿Cómo para que te sientas en esta área como en Navidad, vea? Como en Guayaquil Como en Guayaquil Vean nomás, como en Guayaquil Un ambiente de Guayaquil Manso Guayas, Manso Guayas ¿Qué tiempo tiene esta Guayaquil Por aquí usted, mi rey? Casi ya año Vean nomás Especialidad de la casa ¿El caldo de manguera? O el caldo de tubo También, claro Oiga, ¿el caldo de tubo es lo mismo que el de manguera? Ah, es lo mismo ¿Qué nomás trae el caldito de manguera? Que las morcillas Vienen morcillas rellenas de arroz Viene el corazón y el riñón Bofe, pata Todo eso viene Ah, ya O sea, mami, vean Pero después de un día de gimnasio Hasta que te pongas tuca de una vez Vean nomás Oiga, chévere Gracias a nuestro señor Poquitario Que por acá Nos ha hecho llegar la cartita también Sino que se le ve algo negro Un tubo negro Un tubo negro No sé de qué tan será Así que bueno, mi amor Nos mandamos un caldito de manguera De una vez De una vez De una a uno Y nos vamos a internar así un ratito Ya sabe que uno siempre es así como que medio curioso Así como que Un gusto saludar Que permita representarme Yo me llamo José León Nadia Cercir Oiga, mi amor Le traje a coger el tubo O sea, más que a coger A probar el tubito Oiga O el caldo de manguera Que le conocen comúnmente ¿Cuál es su nombre, mi amor? Rita Doña Rita Pero no si irrita No, no, no Ay, ya no si irrita Si es que pasamos a la cocina también un ratito De aquícito, de aquícito más bien Sí, sí ¿Cuál es el toque secreto del caldo de manguera? Porque yo no he comido Me han dicho que este es uno de los mejores de acá en Quito Entonces yo he venido acá a comprobarlo Pero explíqueme más ¿Qué tiene? El caldo de salchicha es hacerlo con amor Eso es Este caldo de salchicha lo tenemos hace muchos años Fue mi madre la pionera En España yo también tuve un restaurante que se llama Mi Lindo Guayaquil Me he venido de España y lo he puesto aquí otra vez el restaurante Ah, usted estaba en España Con Mi Lindo Guayaquil, dice allá en España Oiga, para todos los migrantes ¿Qué tiempo usted lleva preparando este plato? Como unos 15 años 15 años cogiéndose la manguera Cogiéndome la manguera Cogiéndose la manguera Limón Ojalá, mucho limón Eso justamente le iba a preguntar, mi amor, cómo es que se le prepara La verdad somos primera vez que yo también voy a agarrarme la manguera ¿En serio? Yo pensé que si había comido usted No, solo había Estamos iguales Yo pensé que usted ya había venido aquí a probar Oiga, ¿el ajícito de qué es, mi amor? Es un ajícito que es principalmente para él Hagamos el toque de chef Ya está Caldo, mami, caldo ¿Ya pusiste el limoncito? Limoncito, puse dos, mi Y no te recomiendo ponerle el ají Porque el ají ponte en la cuchara No, no, no Está más picoso que yo mismo, mami Dos, tres, ahora Oye, oye Aguante, aguante A mí sí como que me gusta con un poquito más de limoncito, así Más Cuando se trate de la costa Así, mándale, pero a ver Está lo propio, ¿sí o qué, mi corazón? Ay, tiene la salchicha de verde también La salchicha de verde Ese Meta, meta, cuchara, estoy también como propietaria, mi amor Que es falta de confianza Esa es la salchicha de verde Sí, la salchicha de verde Oiga, ¿y qué tiene la salchicha de verde? El verde, verde El verde Ya me quemé la boca El maní Está bueno No había probado Para una resaca es estupendo Oiga, sí, se le nota, la verdad O sea, tiene, sí, tiene pulcositas ricas Tiene hasta cebollita blanca picada, ¿no? Está bueno Está súper bueno Me decía un doctor que Muy bueno también cuando, ahora que hubo el COVID Ya Que subía la defensa para Ah, el caldo de, el caldo de manguera sube las defensas Ajá Para todos esos berracos de la selección Por favor, vendrán a pegarse Es un caldito de manguera Pero esto provoca Ponerle limoncito Salsita Ajisito Oiga, no, no Esto está exquisito, la verdad ¿Te vas a comer todo, mamita, vos? Y no, ya dejan, nomás Yo me acabo, ¿no? Perfecto, así que ya saben De pronto Póngale en el comentario Ahí donde quieren que de pronto Vayamos a ir a probar otras cositas finas Y también para dejarles la dirección De este lindo lugar Y una vuelta súper recomendable, la verdad Yo qué, mamacita Me gustó, me gustó Para todos los que se les mandan En el fin de semana Y ojo, me decía mi corazón Que todos los días De siete y media a seis de la tarde Si estás con una resaca Pero de esas que no te dejan ni levantar Hasta las seis de la tarde Tienes para venir a comer acá Vean nomás el caldito de manguera Así que Agarrado la manguera Me voy a pasar a despedir Porque se me enfría el caldito Y la manguera también Yo creo que fría Ya de ser tiesa y dura, ¿no? Uy, es malo Se le entieza la manguera No, se entieza mucho Ahora y más que nada Con experiencia, se lo dice Así que, princesa linda Mejor les dejo Allá que disfruten del caldito Y eso sí Escribirán Para mandarles la dirección De este bello y hermoso lugar Mi doña Rita Le agradezco Y con usted mismo voy a decir Buen provecho